Soy Grisol, estoy aquí de Bagatela, voy a hacer este video porque quiero y aquí vamos a hacer una pregunta de mi canal de YouTube. Vamos a hacer unas preguntas a mi mamá y si no le responde tiene que hacer un reto y si no lo cumple pierde y tiene que tomarse 11 vasos de agua. Y si no quiere hacer ese este, tenemos que hacerlo otra competencia. Aquí vamos a hacer, vamos a preguntarle unas preguntas a mi mamá para ver si le responde unas preguntas de color. Y si mi mamá no le responde porque es perdedora y tiene que hacer el reto. Y si no lo hacen, ¿por qué? Porque tiene que tomarse 11 vasos de agua. Así, vamos a comenzar. A ver, es amarillo por fuera y amarillo por dentro. ¿La fruta qué es? ¿El guineo? No sé. ¿El guineo? El guineo porque es el maduro, porque cuando se pone maduro la cáscara es amarilla y la este por dentro también es amarilla a veces, más o menos. Ya, ok. Muy bien. Ya, ahora vamos a hacer otro. Son cinco que tenemos que enseñar. Va una. Ya, falta cuatro más para hacerle esas preguntas a mi mamá. Ok. Y ya les vamos a decir la segunda. Es, la semilla es blanca y es grande. Y es amarillo por fuera y amarillo por dentro. ¿Qué será? Pero ella me la dijo esa, pues. No. Esa es otra. Es otra. No sé. A ver, les dije. Otra vez vamos a decirle, ¿ya? Para que se la recuerde y otras cosas más. Ok. Ya. Vamos a hacer. Es la cáscara amarilla. Y por dentro también es amarilla y la pepa es blanca. ¿Cómo se corta? Por dentro. Uy, uy, uy. Corta, corta.